Enzo, ¿qué haces? Bien, escúchame, no tengo mucho tiempo. ¿Viste averiguar algo? La encontramos, Leo. Es ella. La encontramos. ¿Pero la viste? ¿Estás con ella? Estoy viendo sus cuadros. Enzo, ¿y cómo estás tan seguro que esa pintora es mamá? Porque en uno de sus cuadros está la respuesta que buscábamos. Enzo, yo también tengo muchísimas ganas de encontrar a mamá, pero no puede ser que te hagas... Escuchá lo que te digo. En uno de esos cuadros estamos los tres. Están vos y Segundo de pendejo y yo estoy de bebé con el caballito de madera que nos regaló papá. Es mamá. Comprálo. Comprá ese cuadro ya. ¿Estás loco, boludo? Una plata es una fortuna esto. Vale mucho. Olvidate de la plata y yo te hago un giro. Vos preguntás si lo podés reservar. Bueno, ahora lo reservo. Pero escúchame, ¿pudiste averiguar si mamá está ahí? Escuchá, Leonardo. No puedo seguir hablando porque acaba de entrar Isabel. Isabel, ¿qué carajo haces con Isabel? No puedo seguir hablando, Leonardo. Después hablamos. Chau. ¡Suscríbete al canal!